Hoy es sábado 14 de septiembre de 24, estamos iniciando los ejercicios aquí en el parque Cañonalejo porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo asisten estos parques y a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables así que no hay tiempo de llorar, no hay tiempo de disculpas, ya nosotros los adultos mayores hemos abusado mucho de nuestro cuerpo y tenemos que pararla allí y empezar a cambiar un poquito nuestros hábitos en términos de los ejercicios, en términos de las comidas para tratar de sobrellevar esta vida en la cual hemos abusado mucho nuestro cuerpo comiendo mucha gracia, tomando muchas bebidas azucaradas, mucho trago, carbohidratos y no hacíamos ejercicio y no tomamos agua así que muchas enfermedades nos aquejan a la mayoría de los adultos mayores del mundo con algunas excepciones, cuerpos que resisten lo que sea pero nosotros aquí hoy sábado 14 de septiembre de 24, estamos en los ejercicios acostumbrados como de costumbre todos los días en estas rutinas que te estamos invitando para que te sumes si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja problemas de colon inflamado, cualquier inconveniente que tengamos, cualquier dolor de espalda, de rodilla, de cadera, de columna si hacemos ejercicio quizá no desaparezcan nuestros achacos, nuestros dolores, pero vamos a poder sobrellevarlos este sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook ejercicio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable este sábado 14 de septiembre de 24 adecuado